¿Cómo es posible que un boxeador con solo 16 peleas se suba hasta la cima y de tremendo batacazo como el de su última pelea? Es como si una persona estuviese en la fila de los super ligeros en la parte de atrás y terminara ganándole legalmente a quien estuviese adelante en la fila. ¿Quién es el mexicano que con 25 años y acento estadounidense sorprendió a Isaac Cruz y revolucionó el mundo del boxeo en estos momentos? Esta es la historia del Rayo. Sí, señores, la historia del Rayo José Valenzuela. Agárralos bien para que peleen. Ojalá se vea que se pelea y no corren. Se confiaron un poquito y... ¡Rayo! José Valenzuela Gastelum nació el 25 de mayo de 1999 en Los Mochis, Sinaloa, México. El mexicano, como muchos de sus compatriotas, vio como su familia buscaba nuevos horizontes en aras de tener un mejor futuro. Cuando tenía 4 años se fueron a vivir a los Estados Unidos y allí empezaría este camino, en las tierras del Tío San. Yo fui nacido en México, en Sinaloa. Mi mamá y mi papá me trajeron para los Estados Unidos para una mejor vida, para perseguir nuestros sueños, para este momento. Su padre, quien buscaba el sustento, trabajando al sol y al agua todos los días, resultó adquiriendo una enfermedad por tanta exposición al sol. Así que tenían que buscar una solución. Aún eran sus niños unos pequeños y había que buscar la alternativa, pero devolverse para México no era una opción en el momento. Así que decidieron mudarse a Seattle, en Washington. Allí el clima era un poco más fresco para trabajar y era lo que necesitaba la salud del padre de Valenzuela. Y evidentemente se establecieron en Seattle. Y allí fue donde Valenzuela conoció el boxeo y empezó directamente a entregarse a este deporte. Viví en Phoenix un ratito. A los 8 años me fui a pasear a vivir. A mi papá le dio una enfermedad en la piel por trabajar tanto en el sol. Entonces lo tuvimos que mover a donde estaba más fresco. Solo fuimos a pasear. Ahí es donde conocí a Mario a los 10 años y ahí es donde empezó mi boxeo. Desde muy pequeño empezó a pelear de manera amateur. Iba aprendiendo a medida de que iba creciendo. Y ser campeón mundial se convirtió en el objetivo al que un día quería llegar. Sus padres fundamentales en el proceso y sus entrenadores del principio de su carrera deportiva. Lo llevaron a que debutara el 22 de septiembre del 2018 frente a Humberto González. Ese día ganó por decisión en Las Vegas, Estados Unidos. Y así empezó a alimentar su récord. Dos peleas en el 2018, tres en el 2019 y una en el 2020 terminaban en victoria. En el 2021 realizó 5 peleas. Todas terminaron en victoria en la última de ellas contra Austin Dulay, que ganó por knockout el 18 de diciembre del 2021. Desde el génesis de su carrera deportiva se destacó por ser un peleador que golpea rápido y preciso. Con mucha movilidad y velocidad, poder en ambos brazos, agresividad y presión y buena condición física. Aunque para algunos a veces parece tosco en enviar sus golpes. La verdad es que sabe lo que hace. En 12 peleas había avanzado lo suficiente, pero la siguiente pelea sería muy importante para él. El 16 de abril del 2022 enfrentaría al bandido Vargas. Por el título de la WC Continental, el bandido que ya era muy conocido en el boxeo terminó perdiendo en el primer asalto. Y ahí fue donde por primera vez los espectadores dijeron ¿Quién es este? El Rayo Valenzuela había dado un batacazo con un primer asalto sorprendente. Y ahí fue tomada más en serio su carrera deportiva. Pero también cuando un boxeador se va a la parte de adelante, tiene que enfrentarse contra hombres duros. Y ahí es donde su carrera deportiva se ve a prueba. Así que en su siguiente pelea contra Edwin de los Santos, un dominicano con una pegada durísima, terminó perdiendo por knockout técnico en una salvaje pelea de tres asaltos. Valenzuela sentía que tenía que mejorar muchas cosas en su carrera, pero iba por buen camino. En el siguiente encuentro se enfrentaría contra Chris Colbert, en una pelea que terminó perdiendo, en la que muchos alegaban que había sido robada Valenzuela. Pero dos derrotas no amilanarían al mexicano. Seguiría adelante y para seguir en paz tenía que derrotar a quien lo había robado. Así que volvió a enfrentarse contra Chris Colbert en diciembre del 2023, noqueándolo en el asalto número 6 y encontrando el desquite de la pelea anterior. 15 peleas en su récord, realmente un récord corto. Pero presten atención, un año antes de esa última pelea contra Colbert, es decir, en el año 2022, Valenzuela, un desconocido para el mundo del boxeo y era un aparecido en el momento, decía que soñaba pelear con el Pitbull Cruz. Y todos sabemos que para estos momentos, Cruz ya se encontraba peleando con hombres como Jermonta Davis, es decir, se encontraba en la parte de adelante de la fila. Valenzuela aún no era nadie para decir esto, pero quien sueña y trabaja por sus sueños, tiene que estar listo para las oportunidades. Así que en el 2024, le llegó la oportunidad de pelear contra Isaac Cruz. Crecí con la idea que yo de esta vida no me iba a ir conmigo, por eso trabajo hasta los domingos. Valenzuela se encontraba preparándose para otro encuentro, pero pelear contra Cruz haría que dejara todo a un lado. El sueño de su vida estaba por cumplirse, enfrentar a un campeón del mundo, súper ligero, mexicano y no cualquiera, sino que Isaac Cruz fácilmente es uno de los peleadores mexicanos más queridos del momento por la afición boxística. Así que se pactó la pelea para el 3 de agosto del 2024. Antes del encuentro, Valenzuela había dicho que tenía condiciones para ganarle a Cruz y según Cruz, se había portado insolente con él. Así que en uno de los cara a cara, Isaac Cruz decidió ignorar a Valenzuela y no le dio la mano como quedó en evidencia ante todo el mundo. Esto no le gustó a muchos de los espectadores del boxeo. Sentían que de alguna manera estaba menospreciando a Valenzuela. Realmente, esto fue motivación para el peleador nacido en Mochis. Me he sueño desde que tenía 10 años para ser campeón mundial. Y qué mejor que hacerlo con un hombre mexicano, Isaac Cruz. Pero aquí viene algo importante. El equipo de Isaac Cruz se encontraba al parecer muy confiado. Se puede decir que el equipo se encontraba más confiado que Cruz. Pelearían contra un hombre de solo 16 peleas cuando Isaac ya tiene 30 encuentros y gran fama en el ambiente boxístico. Previo a la pelea, el equipo de Cruz realizó un video de 15 minutos donde hablaban de lo que venía en el 2025 para Isaac Cruz en vez de preocuparse frente a Valenzuela y de alguna manera ignorando la pelea que venía contra José. Esto es tomado en el boxeo como cierto desprecio. Con esto, Valenzuela seguía echándole gasolina a sus ambiciones. Y llegó el momento del encuentro. Valenzuela se encontraba confiado. Y muchos sabían que Isaac Cruz tenía potencial para dar una buena pelea y ganar el encuentro. Pero Valenzuela tenía con qué dar una sorpresa esa noche. Desde el asalto 1, el pitbull salió con toda. Pero hay que ser crítico con él porque fue muy predecible. Casi la misma forma de tirar puños en toda la pelea. Y Valenzuela ya tenía el secreto. Así que con la defensa cruzada, avanzó casi todo el encuentro. Evidentemente, Cruz logró conectar unos golpes importantes. Más en el asalto número 11 que por poco deja noqueado a Valenzuela. Pero durante todo el encuentro, el rayo también acertó golpes contra Isaac. Y qué mandíbula en la que tiene el pitbull. La verdad es que es sorprendente. Así avanzó todo el encuentro. El pitbull aguantó y acertó golpes contundentes. Pero el de Mochis también tuvo con qué. Y se paró firme frente al pitbull sin ningún miedo hacia el adversario. Hay que decir que la pelea fue muy pareja. Y la decisión dividida lo confirma. El pitbull fue muy evidente. Valenzuela lo descifró. Y terminó ganándole el encuentro en una noche sorpresiva. El de atrás de la fila terminaba ganándole a quien estaba adelante. Y consiguiendo el sueño de su vida. Sus padres se sentirían orgullosos por haber algún día salido de México a buscar un nuevo futuro. Y lograr conseguir un título mundial con 25 años de edad. Y ganándole a un grande del boxeo actual. ¿A quién le dedicas esta pelea? A mi mamá, a mi papá. Por todo el sacrificio que hicieron para traerme a Estados Unidos. Para perseguir mis sueños y es lo que hicimos. Es un sueño hecho realidad. Y pues más contra un peleador como el pitbull. Que es un gran peleador. Que viene para frente mexicano con mucho respeto. Y la verdad que fue un gran honor enfrentarme a él. Después del encuentro, el rayo dijo estas palabras. Sabes, sentí que fueron irrespetuosos. Su equipo, su manager. Hicieron un video de 15 minutos hablando de todo lo que venía en el 2025 para el pitbull. Y mejor, debieron haberse preocupado por una revancha. Me encuentro muy contento y muy feliz. Es un sueño hecho realidad. Y más contra un peleador como el pitbull. Que es un gran peleador. Que va hacia el frente. Con mucho respeto. Fue un gran honor enfrentarme a él. Me mantuve concentrado. Y me sentí muy bien. Hice una pelea inteligente. Sin desesperarme. Y me mantuve firme en el plan. Sí, no. Pero su equipo, el Sean Givens, ya le tenía todo el 2025 planeado. Pero yo pienso que se confiaron un poquito. Sí, señores. La clave de Valenzuela fue la inteligencia. Y esto nos responde la pregunta. ¿Cómo hizo un hombre de 16 peleas para convertirse en campeón del mundo derrotando a Isaac Cruz? Fue con inteligencia. Como el pitbull, tienes que pelear inteligente. Tenerlo afuera. Y es lo que hice. Si quieren la revancha, si es lo que quieren ver los fanáticos, para eso estamos. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video. Si Dios nos regala la vida.